Aquí vamos señores, aquí vamos. Ahorita nos encontramos en Santa Cruz, Michapa. Venimos de entregar un silo al lado de aquí, de La Paz. Y ahorita venimos acá, que vamos a pasar por Tenancingo, Suchitoto. Porque vamos a ir a comprar una paca. A traer una paca abajo. Así que aquí vamos, en ruta, ya casi, llegando al mueble de Santa Cruz, Michapa. Ahí va la ley señores. Ahorita nos están esperando, me de allá, ya rato, porque venimos de lejos. De lejos, íbamos lejos también. Así que, seguimos informando, a ver cómo están las cosas. Recuerden que somos estructuras ganaderas, y nos pretenden lo que es la comida, los comederos, galeras, corrales, sí, donde tenemos opciones. Y lo que usted requiera, pues nosotros igual se lo podemos conseguir, recuerden que cubrimos todo el Salvador. Ahí andamos, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, señores. A ver qué tal, a ver cómo nos va, quiere llover también. Y ojalá, pues, porque tiene días de que no se nos complica el pasto. Ahí va. Ahí va. Santa Cruz, Michapa, Buscaplan. Esta era una zona como restringida, digamos, años atrás. Años atrás no se podía cruzar con confianza, digamos, por estos lados. Pues, gracias a Dios, tenemos una gran bendición, que andamos con tranquilidad, cruzando de pueblo en pueblo. Miren, bonito. El arte de Santa Cruz, Michapa, recuerda, me dice la canción. Chulado. Pobres palos muertos, dijeron. Aquí vamos, aquí vamos. Rúmpate, Nancinco. Cualquier consulta, cualquier duda, es comunicarse al 72 15 98 87. Y seguimos. Nancinco, señores. Ahí vamos, ahí vamos. Chulada de pueblo, mira, Nancinco. Tenancinco. Aquí vamos, señores, adelante de Nancinco para su chitoto chulada de calle que habíamos venido a encontrarme. Nunca había pasado yo por estos sectores. Ahí vamos. Ahorita a trajeron unas vaquitas, a trajeron unas vaquitas. Aquí. Ya mejoró la calle, estaba peor más atrás. Grande barranco. Pero se ve que le están dando mantenimiento. En busca de vacas. Ahí vamos. Esta es una zona bien boscosa. Adelante de Tenancinco. El pueblo es bien bonito, colorido. Aquí estamos, miren, charquerito. Wow. Y acabamos de lavar el nave. Bueno, aquí lo lavaré otra vez, dos motos. Ahí vamos. Estructura canadera, señores. Cubriendo todo El Salvador. Les tenemos lo que es la estructura, los borrales, la galera. Les tenemos hilos. Y hasta vaquitas les tenemos, por si quieren. Ahorita vamos a ir a traer unas acá, donde nos compran por estos lados. Buscarnos para su chitoto. El trayecto te cae algo feo. Y son calles principales que conectan los pueblos. Bueno, de modo, tal vez algún día las vamos a ver ya bien arregladitas. ¿Cuándo no se va? Pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, más detalles más adelante. Seguimos con todo. Ahí vamos. Gracias.